Enfiestado, como dice Freddy, hay que meterle un pollo en el aire. ¡Ay, dono! ¡Rey! La hermana cayó. ¿A qué dos pasión? 26. 78 por el país. ¿Cayó por Huila también? A mí me gusta mucho jugar por el país. Yo jugaba por el país. Yo jugaba, yo sé, pues, ¿sabes qué me da? Yo jugaba por el país. Yo jugaba por el 5732. ¿Era ser el hombro? No, camarada. ¿Estoy bien? No, no estás de que me graben. Cayó 8732. Cayó 4732. Yo jugué 4732. ¡Yo me gané ese ganado, ese número! Ahí sale que, hermano, va. ¡Ey! ¡Ya ven! ¡Ey! ¡Ya les hablamos a la sarca! ¡Ey! ¡Mira que la boca! ¡Mira, hermano, por firma! ¡Mira que el número se gaseó a la otra, hermano! ¡Mira, pidele un vaso marcial. Dile que, pa' vos. ¡Mira, pidele un vaso ligero! ¡Ligero! ¡Mira, pidele un vaso ligero! ¡Ey! ¡Está el marco, pollón! ¡¿Quieres más?! ¡Venga, hablale, habla! ¡Está el marco, pollón! ¡Ahí está el marco, pollón! Gracias por ver el video.